Coim acogió ayer la visita de la Asociación Gastronómica Carta Malacitana... ...que se dedica a promover el patrimonio y la cultura gastronómica malagueña... ...y su recetario tradicional... ...una actividad marcada dentro del programa... ...viajes y paisajes gastronómicos que desarrolla el colectivo. "...y sobre todo ver los productos de la huerta... ...los productos de temporada, lo que ahora mismo ya se está recogiendo... ...las verduras, las hortalizas que se están recogiendo... ...que ya es el momento oportuno de muchísimas cosas... ...y eso venimos a conocer... ...para que los socios, venimos unos 50 aproximadamente... ...pues conozcan todo lo que da la huerta de Coim... ...este magnífico sitio, bañado por el Guadalhorce... ...y que todos esos vientos marítimos que suben por la cuenca... ...es lo que hace que florezca este vergel que es la huerta de Coim". Esta visita, que sirve para promocionar los productos locales de temporada... ...coincide con el inicio de la campaña del tomate huevo de toro... ...uno de los principales géneros del periodo de producción del verano. "...teníamos muchas ganas de venir a Coim... ...porque entendemos que es la huerta más importante... ...de la provincia de Málaga... ...y de los productos tan exquisitos que hay aquí... ...como por ejemplo el tomate huevo de toro... ...que ya estará a punto de empezar... ...le quedan un par de semanas o así... ...pero ya se va a empezar a recolectar ya mismo... ...y eso es un manjar, una exquisitez... ...que gracias a los propietarios... ...y a los agricultores de Coim... ...pues es un producto de un reconocimiento ya mundial... ...que lo han recuperado gracias a su persistencia, a su consistencia... ...y a recuperar lo que es tradicional y lo que son los sabores de tomate... ...es decir, que dice un refrán que nosotros utilizamos mucho es... ...que si el tomate huele a tomate y sabe a tomate, es tomate". Medio centenar de integrantes de la Asociación Carta Malacitana... ...tuvieron la oportunidad de conocer la huerta coineña... ...con la colaboración de Pepe Cobos... ...y el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce... ...con toda la oferta que ofrecen los productores locales. Todos los productores de la Asociación de Productores Locales de Coim... ...pues están hoy de enhorabuena porque les visita... ...gente del mundo de la gastronomía... ...y que en definitiva son ellos el fiel reflejo... ...de lo que todos los días pues se producen las huertas de Coim... ...y que al final pues tiene esta repercusión... ...tan magnífica en este Mercado Agroalimentario del Guadalhorce.